Ayer la Administración Municipal de Bello presentó el Plan de Integración Local a los habitantes del sector El Cortado, ubicado en la parte alta del barrio París, en donde se pretende fortalecer el diálogo político y dar soluciones sostenibles a la comunidad. El Plan de Integración Local que se presenta hoy es el último de los cuatro planes que se construyeron. Este es el del sector de Nuevo Jerusalén, que trata de responder a las principales necesidades que tiene la zona. Son un total de 30 proyectos del Plan de Desarrollo que han sido concentrados en un plan especial para la zona y que ha venido siendo implementado ya desde hace mes y medio que se presentó ante el Comité de Justicia Transicional. Con este plan que busca trabajar principalmente por los cuatro sectores con mayor número de víctimas del desplazamiento del municipio como la vereda Ato Viejo, la Gabriela, el Cortado y la vereda Granizal, se pretende establecer la ruta a seguir para la Administración durante los próximos años. La idea es que durante este año y el próximo contemos con estos proyectos de intervención en la comunidad que nos permita resolver las necesidades básicas que tiene la población, mientras si avanza en soluciones definitivas que tienen que ver con la acción popular y con el informe de inminencia de riesgo de la Defensoría del Pueblo, que ya implicaría la solución del tema de la tierra, que es una de las discusiones hoy interinstitucionales y que sí llevaría un poco más de tiempo. Por su parte, algunos habitantes de esta comunidad manifestaron la importancia de conocer acerca del Plan de Integración Local de la Administración en conjunto con la Unión Europea. El Plan de Integración Local es muy importante que la comunidad lo conozca para que tenga una mejor forma de reclamación de sus derechos. Es muy importante reconocer que el municipio de Bello es uno de los municipios en Colombia donde más desplazado se encuentra, porque aquí ya vemos personas de diferentes subregiones de Antioquia. Bueno, ahora es importante para la comunidad porque es la manera en que ellos van a acceder a las diferentes ofertas que hay en la Administración de manera descentralizada. Como está?